Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo vistes con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo vistes con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Que eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo vistes con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo vistes con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo vistes con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo vistes con loca pasión Porque tú no tienes corazón Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música 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 Música